Nivel 2. Clase 7. ¿Cómo andar en victoria, manteniendo la liberación? Cristo Libera presenta ¿Cómo andar en victoria? ¿Cómo mantener la liberación? Con ustedes, el hermano Roger Muñoz Cuando el espíritu inmundo, o sea el demonio, sale del hombre, ¿dónde estaba? En el hombre. Anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa, ¿de dónde salí? Y cuando llegan, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el poder de estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero ahí también acontecerá a esa mala generación. Cuando el demonio sale de usted, que usted quede libre. Que quede libre ya. Pero ellos van a querer volver. Entonces es importante uno que mantiene la puerta cerrada. Pero aquí encuentra el enemigo. Va siempre, ese demonio, por lo menos, va a dar la vuelta. O el principado de ese reino, donde está usted por ahí ubicado por ahí, en esa región. Sabe que ese demonio ya fue echado. Y va a enviarlo a mi demonio. Entonces siempre que mantienen siempre es la puerta cerrada. Pendiente de esa cosa. Y es por eso que amplio anoche, ayer anoche, como las... Como las 10 de la noche eran tardes. Recibe una llamada telefónica de una persona que estaba mal. Lo último a ser de la persona ya hace como 5 o 6 meses la ha hecho liberación. Bueno, entonces me divencia que estaba mal otra vez. Entonces, hice ciertas preguntas ahí. ¿Ha mantenido la liberación? Como te expliqué que hiciera. Sí, no, no lo ha hecho. ¿Ha sobrado? ¿Estás sobrando? Como explico. No, no, perdón. Es que está bueno. Hermano, bueno. Entonces yo ahí le... A una liberación telefónica. Cuando el demonio dice que tiene derecho legal ahí, porque este hombre estaba pecando. Yo le pregunté, ¿qué clase de pecado? Le digo, este hombre... Creo que él está enamorado, está enamorado, está saliendo con una mujer casada. Y esa mujer, una mujer casada. Ellos no se quieren, pero la mujer está casada. Entonces, de hecho, pues es un derecho legal al demonio. Derecho legal a un bravo puerta, por eso. Hermano, hay que cuidar la liberación. Para eso este programa, para eso el esfuerzo de Cristo a través de este programa. Hay que mantener la liberación. Hay que dejarse el pecado. Hay que odiar el pecado. Hay que odiar el pecado. Dejarse el pecado. Entonces, esas cosas son... A veces podemos pecar en cosas que es... No nos dimos cuenta, algo sencillo. Pero sabiendo una persona, en este caso, está casada. Elegante y casada con una persona. Y uno metese en ese lío. Hermanos, una bobada, una bobada, una bobada. Es como lo dice la palabra de Dios aquí. Y ya... Por eso que se llamó el pecado ahí. Bueno, ese hombre, él le... Tuve que llamar al demonio... Echarle a un lado un nombre de Jesús. Y luego hablé con el hombre. Y el hombre se arrepintió. Le dio perdón al Señor por el pecado ese. Entonces, el hombre fue libre. Pero, hay que cuidarla, hay que cuidarla. Y eso yo lo veo, siempre lo veo, lo veo mucho ahí. Porque el enemigo anda buscando al enemigo. El enemigo, el enemigo. No hay que abrir, no hay que abrir, no hay que abrir puertas. No hay que abrir puertas. Cuidarse. Hay que cuidarse, hermano. Por amor a Jesucristo. Porque cada vez que lo ofendemos a él. Y eso es injusto, porque él nos ama. Y yo no voy a poner triste a alguien que me ama. De pronto yo pongo triste a la que hay personas que me tienen rabia. Pero alguien que me ama a mí, yo le puedo decir que esté contento conmigo. Si verdaderamente lo amo. En 2 Pedro dice, Ciertamente, si habiéndose llevado, si habiéndose llevado, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Por el conocimiento del Señor y salvador Jesucristo. Enredándose otra vez en ellas. Son vencidos. De hecho, de hecho, si usted se enreda, hermano, lo más seguro que va a ser vencido, hermano. Va a ser vencido. Dice que su postrepe estado viene a ser peor que el primero. Viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero, mira, aquí habla. Es la palabra de Dios. No digo, le dice la palabra de Dios. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Tremendo. Entonces hay que cuidar la liberación. Cuidar la liberación. Es que hay que cuidar la liberación. Entonces hay unos pasos ahí. Hay unos pasos sencillos. Sencillos. Incluso en mi página de internet se encuentra esa información. Si usted va a la página de internet. Investiga. No va a decir no, está ubicado. Porque a veces quieren que se lo ven todo fácil. Pero ahí dice. Cómo mantener la liberación. Ahí explico eso. Y también está lo que yo voy a dictar a usted. Y también está ahí. Usted puede imprimirlo. Bajarlo. Está en PDF. Lo baje. Y lo puede predicar. Lo puede usar. ¿Ok? Entonces. Hay unos pasos. Muy clave. Hay muchos pasos. ¿Ok? Pero estos son fundamentales. El número uno. Son once. Pueden apuntarlos si desean. Lo voy a hacer rápido. Lo voy a hacer porque ustedes muchos lo conocen ya. Quiero entrar rápido a lo que voy a hacer más adelante con lo que es la oración. Dice. Bueno. La clave es Jesucristo. La persona debe ser de Cristo. O sea. La clave es Jesucristo. Entonces si usted va ante la liberación. Tenga las miradas puestas en Jesucristo. Como Pedro. Señor. Si eres tú. Dime tú que él camine. Que vaya a ti. Y le ven. Y Pedro se bajó del bote. De la canoa. Y caminaba. Y caminaba sobre las aguas. Pero cuando. Y caminó. Caminó sobre las aguas. O sea. A Jesucristo. Tiene fe. Pero cuando vio. Cuando él miró. Lo malo fue quitar la mirada. A Jesucristo. Cuando quito la mirada de Jesús. Ya se enfocó en el problema. Lo que es en las aguas que estaban. Que estaba todo ahí. Bravas. Se estaba hundiendo. Jesús. Jesús. Ayúdame. Bueno. Jesús. Ahí lo ayudó. Le doy la mano. Hombre. Poca fe. Entonces. Le quito la mano. El titulado. Los ojos de Cristo. Hermano. Nuestros ojos siempre es. Jesucristo. Entonces la clave es. Jesucristo. Jesucristo. Segundo. Es. Tomar por hábito de orar. Constantemente. Constantemente. Orar. Y le añado que un poco más. A veces hay que orar también. Fervientemente. Fervientemente con autoridad. El nombre de Jesús. La autoridad. Ok. No olvidar. Sino en autoridad. Entonces. Ese hábito. Es tomar por hábito. Hábito. O sea. Lo que es hábito. La costumbre. Hay que hacerlo. Preferiblemente. Yo lo hago siempre. Caece. Por todo el tiempo. El valor. Para los de una oración. Pero. Previamente. Más en. En la mañana. Cuando se levanta. Hágalo. Eso por hábito. Y. 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 Oren. Por favor. Como les he explicado. En los videos. Oren. En autoridad. Ok. Le piden perdón al señor. Alaba al señor. Por lo que es él. Gracias por lo que hizo. Eso va a ser. Pero también. También limpia usted los aires. En el nombre de Jesucristo. Eche fuera demonio. En el nombre de Jesús. Hágalo. Hágalo. Yo te he explicado eso. Muchas veces en los videos. Que están ahí. Ok. Como orar. También es clave eso. Otra forma. La tercera es. Escuchar música cristiana. Deben llenarse de alabanza. De música cristiana. Deben llenarse. La música que tenga usted. Que de un poquito. Todo ahí. Que del mundo. Aunque no hablan nada. Del diablo. Cosas así. Tal, tal. Nada. Hermanos. Entran por entrar. Demonios de melancolía. Demonios de tristeza. A recordar los viejos tiempos. Aquella cosa. La chica que ella. Le pueden entrar demonios. Hermano. Ok. Hay muchas cosas. Cuando hay. Escuchan música. Entonces. Llénarse. Siempre. Museo de cristiana. Siempre. Lo de esa música cristiana. Lo de usted en el trabajo. Lo de usted. Siempre. Lo de música cristiana. Claro. Ok. Número 4. Estudie la palabra de Dios. Es la base. La palabra es la base. No lea. No leerla. Estudiarla. Que es muy diferente. Dediquele el tiempo a la palabra de Dios. Esa es la buena. Así siempre. A todos ustedes. Hágale. Dediquele el tiempo a la palabra de Dios. Medite la palabra de Dios. No lea por leerla. Estudiela. Estudiela. Ahora hay muchos. Programas. Hay muchas formas. Para leerle la palabra de Dios. Así que. Hágalo por favor. Declaro el tiempo. Una media hora. Pero el tiempo de calidad. Tiempo de calidad. El número 5. Hágase miembro de una iglesia cristiana de sana doctrina. Eso es clave. Hacerse miembro muy diferente. Usted ir. Recibe. Y para atrás. Hágase miembro. Participo. Participo con los hermanos. La congregación. Participo. Se unase. O sirva ahí. Se estudie. Capagites de haber cursos ahí. Capagites de. Dele. Dele. Hágase miembro. Este miembro del cuerpo de Cristo. Entonces clave. Hacerse. Me gustó. De una iglesia cristiana. De sana doctrina. En la parte también sana doctrina. Ok. Porque hay mucho que han caído. Una iglesia es que no. No. Sana doctrina. Y ahí tengo la página de internet. Tengo. Bueno. Incluso me faltaba. Tengo la menos modelo. Bueno. El amizado. Tienen. En que creemos nosotros. Pueden ser de modelo eso. Y si me están ayudando en esa parte. Empuñar por teléfono. No. Pueden escribir. Me manda la página de internet. De la página de la que son que asisten. Le puedo decir a ustedes. Aunque sigan ahí o no sigan ahí. Bueno. Número 6. Aquí estamos. Servir en la iglesia. Bueno. Hacer parte del quinto. Hay que servir en la iglesia. Servir. Pastor. Que hay que ser el pastor. Lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Yo voy a servir. Lo que hay que hacer. O mejor. Ponga sus dones. El que tenga sus dones. Talentos. Que antes usaba para el mundo. Úselo para el reino de Dios. Úselo. Si usted le contó. Bueno. Usted sabe menos parte. Lo que yo antes hacía. ¿No? Lo que yo antes hacía. Lo que me dedicaba yo. Todo eso lo dedico al para el reino de Dios. Todas mis actitudes. Todas mis talentos que usaba yo. Lo que yo estudié. Todo es que yo manejaba para los negocios. Que tuve muchos negocios. Tuve negocios. Todo eso yo lo dedico al para el reino de Dios. Dejé que los negocios mundanos. Negócios. Digamos. Que no es pecado. Porque el negocio. Ahora me dedico únicamente nada más. A esto. A servir al señor. En todo. Yo aquí soy diseñador gráfico. Soy productor. Soy. Soy. De todo y al que yo. Todo aquí. Yo sé todo aquí. Ahora sí. Yo. Gracias al señor. Me he puesto a aprender. Para. Por el señor. Número 7. Convivir con los hermanos de la iglesia. Eso es clave. Convivir. Lo que va casi unido. Es un paquete completo. Hay que convivir con los hermanos de la iglesia. Usted no es una isla. Usted no es una isla. Usted no está en una isla. Porque hay muchos hermanos que. Se eventualmente no se congregan. Deben congregarse. Deben escuchar la palabra de Dios. Incluso aquí también. Que me escuchen a mí. Está bien. Pero debe congregarse. Debe convivir con los hermanos. Eso es importantísimo. Y más aquello que están en liberación. Si están en liberación hermano. Debe estar. Debe estar usted. Haciendo bien lo que le agrada. Convivir con otros hermanos. Número 8. Ayudar a ser libres a otros. Esa es clave. Cuando usted ayuda a ser libres a otros. Usted está. Cumple la función de que. De que usted se mantiene en santidad. Y usted. A usted ayuda a ayudar. Será a libres a otra persona. Usted se mantiene en santidad. Y también ir de demonio. Porque está practicando sobre usted. Usted está viendo eso. Y la fe. Y la seguridad. Que la fe usted le va a aumentar mucho más. Así que ayuda a ser libres a otros. Eso es importante. Usted que hay muchos de ellos. Usted está haciendo ya liberación a otra gente. Y eso es clave. Ayuda a ser libres a otros. De gracia recibe la liberación. De gracia en el otro. También de los. Número 9. Para mantener la liberación. Hay que dejar las malas amistades. Por ejemplo. Esa mala. Esa mala. Esa mitad de cada uno. Últimos. Que no tiene nada que hacer. Hablando. Últimos. No hermanos. Ven la mala amistad. Cada vez que usted tenga la amistad. Que sea de edificación. Edificación. Y que sea el centro de Jesucristo. Edificación. Que se apretan dos frutos. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos hermanos. Que están hablando. Entre hermanos. Pero no. No nada de edificación. Están hablando ahí. Bla, bla, bla. Pero no hablan nada de edificación. No hay frutos. No damos frutos. Hermano. Es que hay que. Es que hay que dar frutos. Entonces que siempre. Deja la mala amistad. Es que no le va. No le va. No le va a hacer. No va a hacer. Después se le da. Tiene. Para usted el tropiezo. No. Deja la mala amistad. Chismoso. No sé qué nada. Dejame. El 10. Bueno. Que va pegado también. Es tener la amistad. Tener esas amistades. Usted vea la mala amistad. Y agárase de las buenas amistades. Gente con gente sabia. Que anda con sabio. Dice la palabra de Dios. Se volverá más sabio. ¿Ok? Entonces es importante uno eso. Hablando de andar. De amistad. De amistad. De andar. ¿Ok? De predicar el evangelio. Pues hermano. Usted vaya. Vaya la gente que no sabe de Cristo. Y hablar de Cristo. Eso sí que hacerlo. ¿Ok? Pero andar de aquí para arriba. De aquí para abajo. De aquí para allá. Nada que ver. Incluso es peligroso. He conocido cristianos que han sido muertos. Que han sido matados. Han sido muertos. Asesinados. Porque andan con malas amistades. Esa mala amistad es la. Tiene un problema. Y pues también le pegan también un tiro a esa persona. A ambos le pegan tiro. Eso me recuerda. Hace poco. Escuché. Es decir. Me recuerdo lo mismo que. Mataron a un cristiano. Y como iba en una moto. Iba de parrillero en una moto. Pero lo del parrillero que iban manejando. Tiene el problema. Como que eran amigos. Problema. Entonces. A los murieron. Entonces. No. Ojo con las malas amistades. Mucho cuidado. El número 11. Que este es clave. Este es clave para todos ustedes. Si caemos y pecamos. Si caemos y pecamos. Inmediatamente. Confesar ese pecado. Y pedirle perdón a Dios. Para dar la oportunidad a los demonios. De entrar. ¿Ok? Entonces. Debe. Enseguida usted pecó. Wow. Enseguida usted hermano. Enseguida. Confesé. Pecó al señor. Y aparte de ese pecado. No voy a cometerlo. Y ahora si. A usted ahora. Que fuera ese demonio. Que por el siguiente. De pronto no entró. Pero por el siguiente. Ya ha entrado. Porque ellos. Ellos. Ellos entran. Además. Ellos son los que es. La mayoría de esos. Son los que ellos. Planean. Estratégicamente. Como. Como entrar. Entonces. Le inventan. Usted circunstancia. Le mandan a usted amiguito. O amiguito. O cualquier forma. Para que usted. Para que usted. Cometa el pecado ese. Y ellos. Puedan entrar. Así que es importante. Que usted enseguida. Haga eso. Esa es clave. Ok. Siempre. Lo que digo yo acá. Siempre es autoliberación. Es lo que es autoliberación. Siempre hagan eso por favor. Para lo de Cristo. Esta información. Está en la página. De internet. Miren. Esta información. No hay excusa. Está. Y más el video. Que la morimos recibiendo. No hay excusa hermano. Para. Para no mantener la liberación. Y en victoria. Usted mantiene la liberación. Y anda en victoria. Siempre ha borrado el gloria de Jesucristo. Hermano. Vamos con un pequeño testimonio. Un pequeño testimonio. Para luego entrar a la oración. Este es un nuevo. Un nuevo. Un poco de testimonio. Nos va a dar mucho. Pero quiero que. Quiero que tengan ustedes esta información. Porque es muy importante. Es importantísimo hermano. Síguenos en nuestra página de internet. Cristo Libera. Y en todas nuestras. Demás redes sociales. Ahí usted encontrará. Muchos más videos. Testimonios. Entrenamiento y liberación. Escuela. Todo lo que usted lo encuentra ahí. Y además. Si necesita ayuda en liberación. También encuentra. La solución ahí. Para usted. Ayudarlo nosotros. Compártate. Con todos sus amigos. Con todos sus contactos. Con todos sus contactos. De esta manera. De esta manera. Usted. Estará ayudando. A muchas más personas. Dios me lo bendiga. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bye. El cara. Te guste. Se. Se.